¡Muy buenas amantes del cómic y el cine! Yo soy Garo Disney y aquí en mi canal FizzComies y Cine casualmente hablo de temas relacionados con el cómic y el cine y algunos videojuegos y si, aquí está mi colega Rorco, ya sabéis que está pasando aquí unos días y bueno Rorco, noticia rápida esto lo acaba de colgar, no sé si podéis ver los minutos porque no sé qué tamaño tiene la cámara hace 56 minutos, Henry Cavill alias Superman, Man of Steel Pupilo de Zack Snyder ¡Qué cabrón! Es que este hombre vivió en Suiza muchos años y me dijo que Snyder ¿Cómo se pronuncia? Zack Snyder Es nazi total, o sea O sea que, Dios mío, madre mía Oye, ¿crees que con su cameo Zack Snyder en Wonder Woman hará de militar alemán y lo llamarán por su nombre? Zack Snyder Oh, molaría, en verdad, molaría mucho Por lo menos tú y yo nos hartaríamos de reír Bueno, pero esto, esta foto puede no decir nada y puede decir mucho Como veis, le da la traducción automática de Facebook que suele acertar bastante Sí La verdad que los chicos de Silicon Valley se le ocurran y dice claramente Bueno, a ver, a ver por si no lo sabes Es Dwayne Johnson The Rock Por si no lo sabía, ¿vale? El futuro Sazán Bueno, perdón Ah El futuro Black Adam en la película de Sazán En la futura película de Sazán Y mira lo que pone ahí Feliz Navidad y un feliz año nuevo de Superman y Black Adam Dwayne The Rock Johnson Hoy bebemos como un caballero y vamos juntos como amigos Estamos emocionados por lo que el futuro trae Esta foto es más complicada de lo que parece Porque primero es bonito ver porque a ver todas esas actores a mí me encantan Harry Cavill se ha ganado mi respeto Ya no solo por Manifestil sino por esa película de espías súper divertidas de Guy Ritchie Sino que Dwayne Johnson desde su etapa como luchador a mí me encantó O sea, ha hecho películas mejores películas peores Pero me encanta O sea, es un tipo que me cae bien Buena onda Y me cito sobremanera a pensar que puede interpretar uno de mis personajes favoritos Black Adam de la próxima Shazan Y bueno, esta película nos vendría una moto de que Shazani no va a estar conectada con el universo cinematográfico de DC Pero claro si no va a estar conectada ¿Por qué dice aquí este hombre la emocionamos por lo que el futuro trae? Y es más No porque es que van a trabajar juntos en alguna peli No sé, podría ser Pero claramente aquí el amigo Cavill dice aquí Superman y Black Adam Eso es una pizza Y ojo que son actores del DCU o sea del universo DC que esta gente vamos que dice muchas cosas en las redes sociales Yo como posibilidad yo pagaría por ver este combate ya sea en la pantalla grande en una especie de Justice League 2 después de Shazan pues igual después de Shazan igual estos personajes se integran en lo que es el DCU porque la primera película va a ser una película con un tono ligero porque Shazan es un personaje que viene muy bien para los niños porque es la historia de un niño que adquiere los poderes de un mago y se convierte en un campeón de la justicia eso es muy vendible para los niños pero luego quizás podría cambiarse las tornas yo siempre lo he defendido en esa idea y esta foto dice mucho yo pagaría por ver esa pelea ya sea en el cine o estos tipos después de un par de copas más que igual ahora en serio a mi me resulta muy atractivo incluso imaginar igual que tuvimos en el cuadrón suicida una escena post crédito con Batman bueno Batman los nombres se me van se me van cual paja Amanda Waller no coño Batman Bruce Wayne coño que tengo yo la memoria como un guest subruyer acabamos de hacer un vídeo hablando de Jar Jar Binks en Rogue One que si queréis podéis verlo madre mía madre mía no deja el cuerpo cortado bueno por lo que estaba diciendo me encantaría tanto como escena post crédito una pequeña aparición de Superman o incluso durante de la película porque de la película de la desblacada no bueno Shazam Shazam no es que es un personaje muy vendible pero bueno ya has dicho todo lo que tenéis que decir si yo creo a mi me encantaría verlo en una post crédito dentro de un pequeño guiño y empezar a atar eso este universo para cohesionarlo porque como mi amigo ya ha dicho todo lo que tenéis que decir y yo creo que he dicho también todo lo que tenéis que decir al menos de momento ahora toca que vosotros digáis todo lo que tenéis que decir sobre esta foto esta declaración con este mensaje navideño paradisíaco de Henry Cavill con su colega Black Adam de Rock Johnson y no digáis que pensáis que idea se os ocurre podría ser no este mensaje es demasiado explícito para no tener nada que ver y en serio a ver teniendo en cuenta que Henry Cavill es un chico muy educado no creo que se venga de troleo padre pero bueno ahí lo dejo comentad lo que queráis dadle un buen me gusta a este vídeo que sabéis que nos ayuda muchísimo compártelo únete a mis redes sociales participa en los sorteos que tienes en la descripción de este vídeo respiro y te deseo te deseo te deseo Dios mío te deseo feliz año nuevo y nada lo dicho hasta luego peace to the next month stay there peace to the next month